Estos son los 5 actores mejor pagados en la industria cinematográfica de Hollywood en la actualidad. En la quinta posición nos encontramos a Leonardo DiCaprio. Tal vez tardó muchos años para conseguir un Oscar, pero no tantos para entrar a la lista. El actor de No Mides Arriba, una película en Netflix, gana aproximadamente 30 millones de dólares al año. El joven que en los noventas trabajaba anunciando quesos en comerciales, ahora tiene una fortuna gracias a sus películas, lo que lo ha llevado a estar hasta 8 veces en este top de los mejores pagados de Hollywood. Se dice que el actor se ha gastado gran parte de su dinero en obras de arte, una isla privada, pero también en el cuidado del medio ambiente. Y en la cuarta posición encontramos con 40 millones de dólares anuales a Denzel Washington. Aunque sus inicios fueron en teatro, el éxito de Washington iniciaría hasta llegar al cine. A lo largo de su carrera ha participado en más de 50 películas. De joven tuvo problemas de alcohol y drogas, pero hoy en día Denzel es considerado de los mejores actores de la historia y tiene una fortuna valuada en más de 250 millones de dólares. El príncipe del rap o el hombre de negro llega a esta lista a posicionarse en el número 3. Will Smith gana también 40 millones de dólares cada año. El actor, rapero, cómico y productor ha logrado una fortuna a lo largo de su carrera y a pesar de que tiene varias películas, fue su trabajo en Men in Black 3, la película que mejor ha pagado a Smith con 100 millones de dólares. ¿Lo pueden creer? Nos acercamos ya al primer lugar de esta lista, pero en segundo lugar se encuentra La Roca, Dwayne Johnson. Desde el 2016 ha permanecido entre los 5 mejores pagados de Hollywood, repitiendo el primer lugar en varias ocasiones. Sin embargo, en el último año se tuvo que conformar con el segundo. Por alguna razón, este actor se ha convertido en el favorito de varias empresas cinematográficas, como por ejemplo Disney, Universal y Netflix. La Roca aproximadamente gana 50 millones de dólares anuales y se estima que su fortuna supera los 320 millones. En la posición número 1, con el mejor sueldo en la industria, se encuentra nada más y nada menos que el británico Daniel Craig. Su mayor éxito lo logró al tomar el papel del agente 007 y junto con sus otras películas, esto lo ha llevado a ganar 100 millones de dólares al año. Esta no es la única lista en donde el actor tiene protagonismo, pues también ha sido considerado de los más guapos y mejores vestidos en Hollywood. ¿Qué te parece esta lista? Algunos otros actores que ganan y muy bien en Hollywood son Ryan Gosling, Chris Hemsworth, Brad Pitt, Tom Cruise y Ken Reeves. ¿Cuál otro agregarías o por lo menos que creas que debería de estar en esta lista en base a su calidad actoral? Escríbelo aquí en los comentarios y por supuesto comparte este video en tus redes sociales. Con edición de Julio Vázquez, para siempre la noticia, Ángel Maña.